Las tortugas terrestres, bueno, semiacuáticas se podrían llamar, las terrapenes garolina, necesitan comer algo vivo, como gusanos, lombrices, pescado, dos o tres veces a la semana. ¿Veis que a ellas no les importa? Ha llegado la hora de comer. ¡Veis que a ellas no les importa! ¡Veis que a ellas no les importa! ¡Veis que a ellas no les importa! De tres en tres, todas las que puede coger y no se escape ninguna. ¡Veis que a ellas no les importa! 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 ¡Veis que a ellas no les importa!